Con una nutrida y variada cartelera, el Teatro Regional del Maule iniciará durante este mes la celebración de sus 15 años de aporte al desarrollo de la cultura. Todo gratuito, por supuesto. Partimos esta semana con el día 9, con los Tres Monjes, una función que viene desde China, que además tiene una temática bien interesante, en el lenguaje, porque mezcla audiovisual, teatro y artes marciales también. Y eso en el marco de Santiago Amil, que tiene cartelera durante todo el país. Después de eso, nosotros vamos a estar con dos intervenciones de la Orquesta Clásica del Maule, en el Hospital de Talca, y en UNCEFAM, en la Comuna de Cauquenes, como una manera de ir integrando también otros públicos a la vida cultural de la región. Aquello no será lo único. Otros eventos están contemplados en esta cartelera de espectáculos. Después esperamos con mucho orgullo la obra La Próscola de las Flores, que es remontada en su texto original, son 50 personas en escena, dirigida por Héctor Noguera, y que viene el 23 y 24 de enero, de manera también gratuita. Las entradas ya están disponibles en la boletería del teatro, así que la idea es que todas las familias se acerquen a ver esta gran obra del repertorio dramatúrgico chileno. Con la llegada de marzo, el principal escenario artístico de Talca y la región tendrá un gran despliegue para recibir a la ópera. Nosotros abrimos en marzo la temporada con la ópera Don Giovanni, con 200 personas trabajando en esta gran producción operática, y esperamos tener una cartelera 2020 marcada por la excelencia. Tenemos títulos ya de danza, como La Cenicienta, Del Barça Mambo de Sara Nieto, Viene el Valle de Ucrania. Estamos preparando una gran producción lírica, con un coro masivo, con la Orquesta Clásica del Maule, y esperamos cerrar el año también con, ojalá, un segundo título de ópera. Todo será complementado con talleres de formación orientados a la percepción del arte. Además seguirán presentando otros eventos gratuitos y al aire libre. Así, el TRM extiende al público una invitación para vivir la cultura en un marco conmemorativo por sus 15 años de existencia.